Muchos la critican por su forma de vestirse. Fiel a su estilo, lejos de importarle la opinión ajena, Sol Pérez, 25, luce aquellas prendas que la hacen sentir cómoda. Sus preferidas, los pantalones y faldas cintura alta que hacen juego con tops a la hora del maquillaje, la modelo tampoco tiene en cuenta el que dirán. De hecho, se la juega. En esta oportunidad, Sol apostó a la técnica smokey ice, un tanto modernizada. La joven lució sus ojos ahumados en color negro, para nada. Pidió que le hicieran el make-up en rosa. Además, se delineó la parte inferior con la misma sombra. El labial que eligió, hace juego, marcando tendencia.